Fue una coincidencia y no un acto partidista que solo los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Otompe Blanco, que tienen un gobierno emanado del Movimiento de Regeneración Nacional, recibieran el subsidio del Programa de Fortalecimiento a la Seguridad Fortasec, dice el diputado federal por Quintana Roo, Luis Alegre Salazar. Realmente no lo considero tal. Aquí lo que se otorgó y lo vimos la semana pasada fue asignados los recursos inicialmente previstos en el Fortasec, que efectivamente tuvimos en Benito Juárez, en Solidaridad y en Otompe Blanco, los tres. Pero no fue un tema partidista, simplemente fue coincidente. Alegre Salazar no consideró como una muestra de inconformidad la ausencia de gobernadores panistas a la reunión de seguridad convocada por la Secretaría de Seguridad Pública y de Gobernación. De hecho, el legislador federal indicó que una vez aprobada la Guardia Nacional se sumarán todos los estados a este proyecto, sin distinción de procedencia partidista, dado a que se trata de acciones contundentes contra la inseguridad en el país. Yo creo que una vez que tengamos la aprobación de la Guardia Nacional, se van a ir sumando todos los estados independientemente de su procedencia partidista. Estamos esperando que esta semana regrese de parte del Senado y había sido aprobado por mayoría calificada en el Congreso. Una vez que lo hayamos aprobado, si es que no le volvemos a hacer alguna modificación, que esperamos que no sea el caso, se pasa para aprobación de los estados. Tienen que ser aprobadas por 17 estados de la República, también por mayoría calificada. Ya estaremos viviendo uno de los elementos más contundentes en el combate contra la inseguridad en el país. Gracias. 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 Gracias.